Música 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 Y quería acompañarles y quería compartirlo con ellos y con el Ayuntamiento para también mostrar la vocación y el compromiso de la Diputación por apoyar ese tipo de tradiciones, por apoyar este tipo de celebraciones que superan el ámbito de lo puramente religioso y se convierten en un referente de una fiesta de interés casi turístico y en este caso además con un icono y una representatividad tan gráfica como es ese desembarco que siempre tiene una cierta dosis de emotividad.